Estos meses de pandemia, la situación laboral ha sido difícil para muchos, pero las alternativas gratuitas para poder avanzar, reinventarse, buscar trabajo en estos tiempos, está al alcance de un clic, en la plataforma Bolsa Laboral de Lima. Claudia Ospina, representante de la municipalidad, nos explica. Bueno, la plataforma de Bolsa Laboral de Lima es una plataforma en Facebook que ayuda a promover el empleo digno y formal, y además somos una plataforma de articulación entre la empresa privada y los buscadores de empleo, ofreciéndoles puestos laborales y fortaleciendo sus competencias en empleabilidad y materia de trabajo. Esta plataforma nos brinda diferentes charlas y talleres de capacitación para aprender, por ejemplo, cómo elaborar un currículum, reinventarse en pandemia, manejar la ansiedad en la búsqueda de trabajo, entre otras. En esta circunstancia en la que estamos viviendo, el público se interesa mucho por la plataforma LinkedIn, por ejemplo, todo lo que se puede hacer por medio de esta red social laboral, el mejoramiento de los perfiles, así también la elaboración de un currículum atractivo para los reclutadores y todo el tema de materia de trabajo en los temas legales, por ejemplo, el trabajo remoto, salud y seguridad ocupacional en el trabajo, qué pasa si contraigo el COVID en mi puesto laboral, todas estas consultas que también son resueltas en nuestros talleres. La empresa privada colabora con la plataforma para también ayudar a aquellos que se encuentran desempleados y se les pueda tener en cuenta. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos a muchas empresas privadas que nos apoyan y que están con nosotros y que nos brindan sus puestos laborales para que sean expuestos por medio de nuestra plataforma. Nosotros brindamos estos puestos laborales por nuestra plataforma, hacemos una pre-intermediación laboral, algo pequeño, y los enviamos a los buscadores de empleo a los correos electrónicos o contactos de los reclutadores de estas empresas privadas. Estate atento que esta semana hay nuevas charlas en diferentes horarios e inclusive estas quedan grabadas en la plataforma virtual si te perdiste de alguna. Síganos en nuestro Facebook, Bolsa Laboral de Lima, así nos encuentran. Es un Facebook de la Municipalidad de Lima. Los esperamos ahí para que puedan conocer todos los productos que tenemos, no solamente talleres, también tenemos pequeños videos de asesoramiento para las personas que no puedan o que no tengan disponibilidad de estar una hora en el taller. Pueden aprender con estos videos. También tenemos alianzas importantes con diferentes empresas para poder fortalecer sus competencias laborales y próximamente una nueva feria. Ya lo sabes, aprovecha estos espacios que te servirán mucho para conseguir trabajo y mantenerte en él.